Señores, y dando seguimiento al asesinato de un joven en ASU, a los familiares de la víctima, acusan a su acompañante de ser cómplice del crimen. Marcos Lorenzo nos tiene los detalles. En principio, recordar algunos hechos, la pareja iba en un motor y el joven perdió la vida en un acto que parecía dirigido o un atraco. Una de las dos, la teoría, la joven no resultó con ningún tipo de afecciones y de ahí se deriva una investigación. Marcos Lorenzo nos tiene más. Yo fui quien lo bañé y fui quien le limpié la sangre del oído. Él tiene un palo dado ahí. El pasado sábado en la noche, cuando el joven ultimado se dirigía hacia el municipio de Pueblo Viejo en Zupazola, acompañado de su novia, fue cuando un disparo en el pecho le provocó la muerte. Que él tenía golpe, que no eran tan solo de arma de fuego. Eso quiere decir que todo lo que lo rodearon a él, se necesita una investigación oficiosa y profunda para saber la verdadera circunstancia del hecho. El padre del fallecido alega que no se trata de un simple asalto, sino de un sicariato y vincula a la novia de su hijo como cómplice del crimen. Ella sabe quién le dio y ella sabe quién lo mató. Y no fue nada más un solo. Nada más no fue un solo. Y que no se está tirando tantas versiones. Otras versiones que ella dice, que ella dice que viene manejando, él viene atrás y le dan el tiro. Ella se le cae, ella sí que tiene que buscar refugio. Ella sabe de esa muerte, ella tiene que pagar por esa muerte y descubrir quién fue que hizo eso. Porque nosotros no nos vamos a quedar con esto así. Ella tiene que declarar cuáles son estos bandidos que andan atrás de esto porque nosotros no nos vamos a quedar con esto. Con relación al hecho, se encuentra detenida la novia del malogrado joven, la cual fue presentada en el Palacio de Justicia de Asua. La policía y la fiscalía tienen que investigar e interrogar a todo el que tengan que interrogar para esclarecer este hecho y que no ande un homicida a un culpable suerto en la calle. Si ella es parte del proceso, entonces que quede presa. Pero no que la fiscalía o la policía, por salir de un caso como hace la policía, como acostumbra hacer, sometieron y ya salieron. Y después terminan diciendo, no, lo soltó el tribunal. Desde la provincia de Asua, para CDN, Marcos Lorenzo.